Primer Doctor Honoris Causa de la Universidad de Matehuala En el marco de los 20 años de la Universidad de Matehuala, el entregar el reconocimiento del Doctorado Honoris Causa a un personaje de la talla como es el Juez Federal de Quiebras en Estados Unidos, que debo de hacer la observación que es un cargo que otorga el presidente de ese país. Este reconocimiento, don Manuel, que nunca ha olvidado sus raíces, pues tiene que ver también con reconocerle a los millones de migrantes que viven y que han vivido en Estados Unidos. Migrantes que formaron, por ejemplo, el programa Bracero de 1914, o migrantes que estuvieron en el programa Bracero de la Segunda Guerra Mundial y que incluso el presidente Roosevelt reconoció la valía que estaban haciendo los braceros mexicanos para desarrollar la economía de Estados Unidos. Y ahora, contrariamente, en una política del nuevo presidente de la República, pareciera haber un rechazo y un olvido a todo ese gran aporte que han hecho nuestros mexicanos. En el reconocimiento al juez Manuel Barbosa, queremos rescatar la valía de todo el trabajo que han realizado nuestros migrantes en México y en Estados Unidos. Y con ello también recordarles a ellos que México sigue siendo su país. Primer Doctor Honoris Causa de la Universidad de Matehual. 19 de Enero, 18 horas, Teatro Manuel José Otoño. Primer Doctor Honoris Causa de la Universidad de Matehual. Primer Doctor Honoris Causa de la Universidad de Matehual. Primer Doctor Honoris Causa de la Universidad de Matehual. Primer Doctor Honoris Causa de la Universidad de Matehual.